Es su nombre. Alternativa A, Gastón Cifuentes. Alternativa B, Adrián Borges. Alternativa C, Rómulo Remo. Y alternativa B, no sabe o no responde, piense. C, Rómulo Remo. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Es el señor Rómulo Remo acá, nuestro décimo certo invitado. La persona que va a participar, realmente tenemos hoy día un panel bastante competitivo en las materias. Voy a hacer una refrescación de memoria para que vean en qué consiste Retrete Mundo, también conocido como... ¿En qué consiste? Muy fácil. Yo a estas cuatro cuestiones que están acá, le hago preguntas acerca de los animalitos, la naturaleza, los vegetales, los minerales, cualquier cuestión, ya sea interesante, curiosidades, cualquier cuestión, puedo hacerle una pregunta a ustedes. Ustedes tienen que responder rápidamente, tocando la chicharra que tiene. Profesor, profesor. ¿Y no puedo tocarla con neta? Mientras no sea la mía, no hay problema, ¿verdad? Ya, hombre, tiene chicharra. Muy bien, y vamos a partir con el primer juego de esta noche. Y es el siguiente. La primera pregunta corresponde a la categoría animales sorprendentes. Eso, mi hermano. Categoría animales sorprendentes. Y dice así. ¿Cuál es... No me ven acá. ¿Cuál es el pez que es capaz de poner más de 7 millones de huevos? ¿Cuál es el pez que es capaz de poner más de 7 millones de huevos? ¡Corre, reloj! Piensen, piensen. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Piensen, piensen. Piensen, por favor. Está difícil, sé que está difícil, pero está muy difícil. ¿Willie? No, no lo sé. ¿Tony Bird? No sé. ¿Kike Norandé? ¿No sabe? ¿Rómulo Remo, sabe usted? Lo tengo en la punta de la lengua. En la punta de la lengua, vamos a ver si es cierto, veamos. ¡El bacalao pobre! ¡Muy bien! ¡Era el bacalao! Se gana, señor Rómulo Remo, 100 puntos. Un gran aplauso. Me encanta que la gente aprenda. Muy bien. Y como les dije, nuestros 7 participantes de esta madrugada, participan beneficiando a una institución de beneficencia. Y en esta oportunidad, el señor Willy Sabor beneficiará al Club de Leones de Vitacura, Tony Sveld al Club de Yate de Curicó, y Kike Monardé al Rotary Club de Marbella, y Rómulo Remo al Club de Polo de Santiago. Como ven, instituciones de escasos recursos que necesitan el dinero para pagar su cuarta. Vamos a pasar ahora a una segunda categoría, y en esta oportunidad la categoría se conoce como animales asombrosos. No confundir con la anterior, que era animales sorprendentes. Esta es animales asombrosos. No se vayan a confundir. Y la pregunta dice así. ¡Atención! ¡Atención! ¿Cuál de los siguientes alimanes lleva otro animal en su interior? Por favor, no responda todavía, no responda todavía, no responda. Voy a destruir los animales, por favor. Ah, ¿tiene alternativa? ¿Usted tiene algo en su interior que no sepa? No. Ok, todavía no. Escuche bien. ¿Cuál de los siguientes alimanes lleva otro animal en su interior? Las alternativas son A, el koala. B, el canguro. C, la zarigüeya o alternativa de el guanaco. Tony Efer, ahora sí. ¿Cuál es? El guanaco. El guanaco, excelente, guanaco. ¡Maravilloso! Muy bien, excelente, muy bien. El guanaco es la respuesta correcta. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, el guanaco puede llevar uno o más de una alimán en su interior? Es cosa de verlo en la Plaza de Armas cuando se pasa por aquí. Ok. Eso sí que es... Es la protesta. Es la protesta. Tremendo el problema. Pero bueno. Es buena. Es hora de concurso. ¿Quieren ganar dinero, no es cierto? ¿Quieren ganar dinero? ¿Le gustaría? Muy bien, es muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? Responder adecuadamente una trivia enviando un email que a... RetreteMundo.quique21.cl La respuesta correcta a la trivia, por favor. ¿Y cuál es la trivia de esta noche? Dice así. La trivia de hoy se relaciona con el mundo de los insertos. Y dice así. ¿Cómo pican los mosquitos? A. Pican, pican sin cesar. B. Pican con gran disimulo. C. Pican en la cara. O alternativa D. Pican por el ojo. Ya, ya saben. Envíen su email que a... RetreteMundo.quique21.cl Y continuamos con una sección que a mí me gusta mucho y que se denomina las curiosidades de los animales. Y que consiste muy fácil en curiosidades de los animales. Y que te voy a hablar hoy día, Romulo, Willy, Tony, Quique, de una curiosidad, esto es algo real, es algo sorprendente. Te voy a hablar de un animalito que es el candirú. Esto es verdad. Un pequeño pececito microscópico que tiene una particular cuestión. ¿Qué pasa? Cuando uno se mete al agua, el agua es donde se encuentra este animal diminuto. El candirú, este alimanito, se mete por un orificio muy importante dentro del cuerpo de un año. Se puede meter ya sea por el Guayalín o por Chicoslovaquia. Es verdad. Si ustedes no me creen esto, por favor, tengo imágenes fidedignas que pueden ver al candirú en acción. Por favor, señor director, corre video. Ahí está la sabana domingana ya en Ágrica. Tenemos ya a un indio que se mete ahí al agua. Ahí está el candirú, por favor, pueden verlo. Es pequeñísimo. Ahí está echando la corta en el agua el caballero. Y el candirú, como pueden ver, es pequeñísimo. Y se empieza a introducir directamente en el guayalo, dándole un terrible dolor a esa persona. Por favor, no se rían. Ustedes pueden meterse a internet y pueden comprobar que este animal, el candirú, realmente existe. Pero aquí quiero llegar, quiero mostrarles ahora un caso realmente espectacular. Nosotros hemos querido seguir investigando acerca de este animal, el candirú, y hemos dado con una persona que se ha visto afectada por el candirú. Una persona a quien se le ha introducido el candirú en más de 157 oportunidades. Y quisiera, por favor, que veamos la entrevista a esta persona para saber qué fue lo que pasó con él. Por favor, corre video. Buenas noches, Libán. Me encuentro acá con don Renato Machuca, a quien se le ha introducido el candirú en más de 157 oportunidades por su órgano reproductor. Don Renato, ¿le duele? Más o menos. Por favor, ¡impartante! 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 ¡Qué terrible! Realmente, realmente, realmente increíble, mi chica, lo que pasó con el candirú. Ya, dejémoslo ahí. Bueno, ya, vamos a pasar ahora a una sección que a mí me gusta mucho y que se denomina como... ¡Relaciones! ¿Y en qué consiste? Muy fácil, acá nuestros cuatro invitados tienen que relacionar cuatro conceptos, cuatro palabras que van a aparecer acá en la pantalla y ellos tienen que descubrir el concepto oculto, ya sea un alimanito, una persona o cualquier cuestión en este caso. Vamos a partir, como prueba, con el señor Willy Sabor, por favor, en el primer pregunta de relaciones. Y dice así, usted tiene que relacionar los siguientes conceptos y encontrar el concepto oculto, Willy. ¿Está bien? Está bien. ¿Está cómodo? Perfecto. ¿No tiene hambre? Nú. Ok, perfecto. Veamos cuáles son los conceptos. Vamos primero. Dice así, Pat Henry, Han Solo, Manu Chao y el llanero solitario. ¿Cuál es el concepto? Piénsalo bien, Willy, ¿cuál es el concepto que está oculto acá? ¿Qué animal, de qué animal estamos hablando? ¿De qué cosa? Eh, no... Es... ¡La macaca! ¡La macaca! ¡Correcto! ¡Ese era el animal! ¡Oh! ¡Ocurto! ¡Muy bien! ¡Era la macaca! ¡Cien puntos para nuestro amigo acá, Willy Sabor! ¡Muy bien! El relacionado Pajero, Han Solo, Manu Chao y el llanero solitario con esta limanito, la macaca, o sea, la señora del macaco. Gran amigo del tipo. Ok, Pajero, ok. Vamos a seguir acá con el tema de relaciones. Vamos a hacer otra pregunta. Hay que adivinar, como les dije, el concerto oculto. Y ahora la pregunta es para el señor Rómulo Remo. Don Rómulo, usted tiene que relacionar los siguientes conceptos. No lo mire, por favor. Y son los siguientes. Atención, ¿cuáles son los conceptos? Llave inglesa, pelota de fútbol, pepinillo en conserva y alpargata. ¿Cuál es el concepto? Frank Sinatra. Muy bien, un aplauso correcto, Frank Sinatra. Se gana 100 puntos más Don Rómulo Remo. Quique, 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 quique. Está ido bastante mal, no tiene, no veo que no tiene ni un punto, eh. El Rotary Clave de Marbella se ha ido a la cresta, si se sigue así, por favor. Ya, hagamos una cosa distinta. Vamos a seguir con relaciones, pero de manera libre. El que responde correctamente. Por favor, no me hagan reír. Pareciera que tengo el candiru adentro, me hacen reír, por favor. Ya, el que responde primero aprieta la chicharra, ya. El que responde primero aprieta la chicharra y me dice, Seguimos con relaciones y dice así, relacionenme los siguientes cuatro cuestiones y cuál es el concepto que está oculto. Y cuáles son los conceptos, allá van. Guantan. Ahí está, Guantan. Jorge Pedreros. Candado. Y tuerto. Chino. Muy bien, chino, muy bien. Ese era el concepto oculto. Guantan, Jorge Pedreros, Candado y tuerto. Chino era el concepto oculto. ¿El tuerto por qué? ¿El tuerto por qué? Chino. Por el chino tuerto, un vecino acá al lado que tiene acá los cuantapá. Bueno, te ganas, Tony. Cien puntos más para ti, Quique. Quique, por favor, que te estás demostrando porque no sabes nada. Me iba a apretar cuando me apretó, me ganó. Por favor, y tú, ¿qué te sabías cuando crece la respuesta? Bueno, esta es tu oportunidad, Quique, de responder correctamente esta pregunta. Este tema, yo sé que tú debías saberlo. Relaciones, relaciones los siguientes cuatro conceptos. En esta oportunidad, cuatro personas. ¿Cuáles son? Rocío Marengo, Gemita Larraín, La Geisha y las Gemelas Campos. Muy bien. ¿Qué son ellas? ¿Qué son ellas? ¿Qué son ellas? ¿Quién responde? ¿Qué son ellas? ¿Quién responde? ¿Qué son ellas? ¿Qué son ellas? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Piense. Don Romulo Remo. ¿Qué son ellas? Capricornio. Muy bien, correcto. Muy bien. Estas cuatro personas son capricornio. Porque son personas de personalidad fuerte. 100 puntos más para Romulo Remo. Vamos a ver los puntajes. Tenemos 400 puntos para Romulo Remo. Willy Sabor tiene 100 puntos. Tony Verde, 200 puntos. Y Kiki Nardé, te fuiste la creta. Tení 0 puntos. Un golpe, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Y vamos a pasar ahora a la final. Con el señor Romulo Remo, que es el ganador de esta parte. Por favor, don Romulo. Por favor, acérquese acá. Don Romulo es el ganador de esta sección. Me permite... Yo soy un personaje que... Yo soy acá, Libán Larena. Libán, Libán. Yo soy arquitecto en mi verdadera profesión. Bueno, bueno. Seguimos acá en la gran final de cada día en Retrete Mundo con el ganador el señor Romulo Remo. Muy bien, don Romulo. Y usted... Usted acá, don Romulo, va a participar para el beneficio de su institución, que es el Club de Polo de Santiago. Pero usted tiene que competir con otro de nuestros participantes. Tiene que eliminar a dos y competir con solamente uno. ¿A quién va a elegir para competir? Al Kike. Al Kike, muy bien. Eligió bien al más ignorante. Perfecto, el que tiene 0 puntos. Era obvio, va a competir con el que menos sabe. Él quiere ganar, obvio. Kike Bonardé, por favor, ven por acá. Tú representas, como te dije, al Rotary Clash de Marbella. Sí. ¿En qué consiste esta parte? En una serie de preguntas de respuestas rápidas. El que contesta más rápido y de forma correcta en las preguntas, va ganando y acumulando puntaje y gana finalmente el día en Retrete Mundo Rot. Allá, cámara 28. Atención, Kike, por favor, acércate un poquito para acá. Rómulo, por favor, no me vides, por favor. Y vamos a partir con la primera pregunta. Me responden lo más rápido que puedan y la primera pregunta dice así. ¿Qué animador de televisión debido a la edad ya no se le... El Kike? Muy bien, bien. 100 puntos, 100 puntos. 100 puntos. 100 y 0, 100 y 0. 0 y 100 puntos. Muy bien. Siguiente pregunta. El viernes pasado en el hipódromo... Jennifer Warner. Muy bien. 100 puntos más. 0, 200, 0 puntos. Tercera pregunta. Dice así. ¿A qué locutor de radio le publicaron imágenes donde mostraba toda la... Muy bien. La rájala, salió en una foto ya. Perfecto. Muy bien. 100 puntos más. 300, 0 puntos. Chiquirín, 0 puntos. Kike, por favor, no quede mal. Chate, pero... Frente a tu... Me gana por poquito. Por poquito nomás, por poquito, pero bueno. Siguiente pregunta. Dice así. Allá, cámara 48. Dice así. En el rodeo de los andres... Comadre Lola. Muy bien. Espectacular. En el rodeo de los andres, comadre Lola. 100 puntos más. 400, 0 puntos. Siguiente pregunta. Kike, por favor, atento, Romulo. Siguiente pregunta. Atención. Dice así. La voy a decir lentamente. Dice así. En relación a don Roberto Dueña... Yagra. Muy bien. Muy bien. 100 puntos más. 500 puntos. 0 puntos. Y ahora sí. ¿Saben qué más? A la cresta de todo lo que dijimos. Vamos a jugarnos el todo o nada. El todo o nada. En una sola pregunta que beneficiará, ya sea al Club de Pueblo de Santiago o al Rotary Club de Marbella. Y la pregunta dice así. Por favor, concéntrese muy bien. Por favor, señores. Dice así. Última pregunta. ¿Qué animadora chilena en el Festival de Viña mostró toda la...? ¡Felicidio Moloco! ¡Excelente! ¡Gana Rómulo Reno! Y así terminamos esta edición de Represe el Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rómulo. Gana acá el Club de Pueblo de Santiago. Muchas gracias. Esto fue Represe el Mundo. Muchas gracias. ¡Ja, ja, 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 ja!